Bueno, por un lado creo que una motivación más mitómana que nos empujaba a querer conocer un poco más a los artistas que aparecen en el documental y bueno, por otro lado una motivación más social, ¿no? Nos interesaba preguntarles a ellas sobre temas políticos, socioeconómicos o culturales, sobre la situación de la industria, sobre machismo, no sé, sobre temas que creo que a la mujer flamenca nunca se le había preguntado y bueno, nos parecía interesante recoger el testimonio de estas 32 mujeres, la verdad. Creo que la cultura y la reivindicación social deben ir ligadas o pueden ir ligadas, no quiero separar una parte de la otra. Y bueno, desde el punto de vista social pienso que es interesante en un momento tan convulso donde el machismo y el sistema patriarcal actúan con total impunidad y donde la mujer se encuentra totalmente maltratada, un testimonio donde desaparezca el paternalismo, un testimonio de sororidad y creo que por la experiencia de haberlo proyectado en otros lugares, creo que al haber un abanico tan grande de personalidades, un abanico generacional, un abanico artístico y un abanico tan amplio de opiniones, es muy fácil sentirse identificada con alguna de ellas. Entonces, bueno, al fin y al cabo creo que tenemos una forma de empoderamiento y bueno, suena muy pretencioso decir que os pueda ayudar socialmente, pero bueno, me parece interesante escucharlas y que exista una obra que les dé voz a ellas, ¿no?